...verde, y parece que es el mejor secreto para eliminar las toxinas. Bueno, y eso no solamente lo pueden vivir las famosas, ¿no, Marilo? Eso es un batido, pero en Saber Vivir tú sabes que nuestro equipo de investigación, en serio, ha tratado de averiguar de qué se trata ese batido, y hemos dado con la clave de que es un depurador para quitarte las toxinas. Y entonces hoy en Saber Vivir vamos a ver cómo se hace precisamente ese batido depurativo. Bueno, vamos a ver qué tiene ese batido estupendo, maravilloso, que arrasa de éxito por el éxito en Estados Unidos, y sobre todo las artistas de Hollywood. Si echan un ojico a las revistas, en algunas de ellas verán algunas famosas que tienen un bote con un líquido verde por dentro. Bueno, ¿de qué está hecho ese batido verde que es un antioxidante y sobre todo depurativo del cuerpo? Pues aquí tenemos la solución. Acaparan todas las portadas y llenan las revistas del corazón. Alessandra Ambrosio, Eva Longoria y Jennifer Garner, todas llevan una misteriosa bebida en la mano. Están viendo el secreto de muchas famosas. Este zumo verde está repleto de vitaminas y minerales y está de moda entre las actrices de Hollywood. Tiene un efecto depurativo y elimina toxinas. Los ingredientes son los siguientes. Tenemos manzana, pera, espinacas, lechuga romana, apio, y luego zumo de limón, agua y para dar sabor, plátano. Técnicamente no es un zumo, sino un smoothie, o lo que es lo mismo, un batido. Se meten los ingredientes en el vaso y se baten aumentando la velocidad lentamente. Con los smoothies, cuando metemos toda la fruta y verdura en un vaso para batirlo, pues tenemos toda la fibra y muchos más minerales y vitaminas dentro de lo que estamos bebiendo. Por supuesto, con los smoothies hay que añadir agua. Así lo hacen en este establecimiento desde hace 10 años. Y buscando también la depuración, Virginia creó hace 9 meses una empresa que envía un programa depurativo a domicilio. Pensaba que necesito hacer los lunes un día de nutrición perfecta. Necesito los lunes, me siento que he comido más a fin de semana, necesito compensar estos. No quiero adelgazar, quiero más sentirme un risco, sentirme más depurada. A lo largo del día se toman 6 bebidas de 400 ml, la número 1 a primera hora de la mañana, que sustituye al desayuno. Es un método depurativo muy estudiado durante un año, en el que se distribuyen mucha cantidad de frutas y verduras a lo largo de todo el día y además se distribuyen productos que por la mañana nos dan más ánimos, como es por ejemplo el maca o el guaraná. Y por la noche son productos como las verduras o más leche de almendra que nos relajan para ir a dormir. Ruth, después de consultar con la doctora, comenzó el plan depurativo en navidades y lo sigue uno o tres días a la semana. He notado mucha mejoría, ya no solo en lo que es la depuración del propio cuerpo, que puede incorporar también la disminución del peso, sino en el hecho de la piel. Lo he notado incluso en el estado de ánimo, provoca un poco de euforia en el hecho de alegría, te anima a continuar cuidándote. Las bebidas hay que mantenerlas refrigeradas, ya que son naturales. Además, resultan muy cómodas para tomar en cualquier lugar. Bueno, se va a poner de moda ahora que vayamos todos con el botecito en la mano. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, damos la bienvenida al doctor Carles Amengual y Vicens, que es el médico homeópata. Está diplomado en plantas medicinales, pero sí que quería que me confesara qué le parece este batidito que se ha puesto de moda en Estados Unidos y que hemos presentado ahora en España. Bien, es algo que ya tradicionalmente se conocía y que ahora se ha puesto de moda. Hay modas que son buenas, creo que esta lo es. Es decir, tengo muy buena opinión de esta mezcla porque precisamente ayuda mucho al cuerpo como se ha ido viendo durante el programa y como veremos ahora. O sea, que existe hace muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto? Bueno, ya los antiguos nos hablaban de ello, ya Hipócrates nos hablaba de ello. Tanto en Oriente como en Occidente se da hincapié en este tipo de alimentación. Claro, fíjate, y luego lo vendemos ahora como una novedad y ha existido de toda la vida. También son productos absolutamente básicos. Exactamente. Por eso no es una fórmula... Y porque esa mezcla es concreta para depurar, ¿no? No es una fórmula inventada, sino que son una serie de alimentos puestos en conjunto que ayudan a determinadas partes del cuerpo. Bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Exactamente. Bueno, ya hemos visto el batido con el doctor. Me imagino que usted considerara que es una buena fecha para empezar a depurarnos ahora, en primavera. Es una buena fecha, pero cualquier fecha es buena. Es decir, está bien que lo hagamos todo el año, todo el año nos mantengamos. Aunque en primavera, como la floración y después la maduración de los frutos, etc., pues es un buen momento cosmológico, ¿no? Sí. Y también personal. Sí, apetece. Pero llevar una dieta más o menos equilibrada durante todo el año también es bueno. Claro. Bueno, pues ahí tienen esa dieta. María Luisa.